Hola, hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, me encuentro en el World Trade Center Veracruz, aquí en el municipio de Boca del Río, donde bueno pues como ustedes ven sigue llegando la gente, ya no hay fila, pero sigue llegando todavía varias personas, lo que sí es que aquí en Boca del Río ya está el airecito algo fuerte, frío y ya está empezando a llover, ahorita es pura llovizna y los truenos, los relámpagos están a todo lo que da, así que posiblemente ya para la zona del desfile allá en Veracruz, pues no hay tardar también en presentarse este airecito, miren nada más la palmera para que se den pues una idea de cómo está el aire y la verdad es que está frío, y está ya llovizna en esta zona, aquí en el municipio de Boca del Río, me encuentro en el World Trade Center, miren donde pues van llegando varias personas, aquí siguen llegando algunos del desfile, se vienen para acá, así que córranle porque todavía, pues esto empezó a las 9 y media, lo que sí es que, bueno pues se sabe que ya hubo a uno que otro conflicto ahí adentro, pues ha habido algunas personas que ya andan ya bien alegres, más pasados de alegres, ya andan bien chuecos, ya andan bien servidos, bien tomados, bien ebrios, hasta las chancas como ustedes quieran llamarle, y bueno, pero pues ahí las autoridades han actuado rápidamente y han controlado estos colatos de bronca que ha habido en el interior de aquí de este World Trade Center, donde pues se están dando los masivos, los masivos que faltaban, recuerden que son cuatro artistas, y bueno pues ahí está, ven ya está lloviendo un poquito más fuerte, ya no tarda en que nos agarre el aguacero aquí, y miren pues el aire, también ya está algo intenso, así que, pues ahí los que nos estén sintonizando en Veracruz, posiblemente ya esta agua se vaya para allá, creo que por ahí mi compañero está transmitiendo el desfile, y como sin novedad, ya está todo seco, pero si vean, ahorita a ver si, si no se, nos, la naturaleza nos muestra un relámpago, para que ustedes lo vean, o los truenos que se escuchan, pues ahí está, ya empezó a llover aquí en Boca del Río, permítanme un minutito, en lo que limpio la, el lente de la cámara, pero miren, vienen llegando, es sin importar, vienen llegando gente todavía, ahí está, ahí está ya, miren, vienen las palmeras, miren, ya vieron ahí, ahí está ya, está lloviendo, Tlaloc ya se alocó, dicen por ahí, pues ahí, hay que abrigarse, ojalá que lleven sombrilla, lleven paraguas, mejor dicho, verdad, y ahí está esta tormenta eléctrica, vean, recuerden, hay que estar al pendiente, de lo que informen las autoridades, en este caso protección civil, pues habían dicho que a partir de las 10 de la, ahora sí que latinaron, eh, dijeron que de las 10 de la noche, pues iba a venir un aguacero, con ganas, y pues aquí en Boca del Río, ya está lloviendo, ya está empezando a agarrar fuerza, el aire también está algo fuerte, a resguardarse, a meter las ropas, si es que lavaron, si aprovecharon el solecito, pues sí, es la misma, sirve para la, para lo mismo, nada más que, pues ya saben, técnicamente uno es para el sol y el otro para el agua, pues ahí está, aquí están imágenes desde el World Trade Center, en Veracruz, en el municipio de Boca del Río, donde sigue llegando, pues ya más personas, y aquí los elementos del impacto, ya se van a preparar con sus impermeables, porque, pues les espera una, miren, por aquí ya se están cayendo las vallas, ya empezó el airecillo, eh, a arreciar, uh, miren, vamos a enfocar hacia el cielo, para ver ahorita que la naturaleza nos regale un relámpago, bueno, una imagen, pues lo que vayan a meter, pero ya está lloviendo, ya está lloviendo, muy fuerte, ahora sí que hay que, pues amarrar el tinaco, amarrar lo que tengan que amarrar de la azotea, porque ya aquí en Boca del Río está, ya está tronando, eh, ya está, Zeus y Tlaloc, sí, sí, se unieron para, pues camino a regalar el rayo, bueno, nada más para verlo, le repito, está en el municipio de Boca del Río, bueno, aquí en el World Trade Center, ahora ya no encuentras el marcito para, dispiarte, ah, aquí está, pues un saludo para Jeremy, un saludo para Marta, saludos para Lily, saludos para Sandy, para Eduardo, pues ya nos va a dar el agua, a Susana, un saludo, gracias por estar conectados, pues vean, vean, miren, ahí les dejo las imágenes de las palmeras, permítanme un minutito, las palmeras para que vean la intensidad del aire, ya ahorita tiró hasta unas vallas de aquí, ya está lloviendo con ganas, bueno, pues no nos van a dejar pasar, con qué gusto nos daría, pues les decía, Boca del Río, aquí estoy en Boca del Río, sobre Boulevard Ruiz Cortines, a la altura del World Trade Center, aquí ya está recio el aire, y también está empezando a agarrar fuerza a la pluvia, y vean, pues siguen llegando personas, bueno, pues ahí están, pues ahí, se ganan las entradas con el detector de metales, para que vean de regreso, ya se están invocando ahí a Alexa, vean, pues ahí vienen, vienen de, del desfile, ya vieron, ya vieron, el cielo como está, ya está, nada de eso, pueden entrar, cinturones, cigarros, bebidas, alimentos, encendedores, gracias, sombrillas, sombrillas, nada, nada, cinturones, cigarros, bebidas, alimentos, pues ahí está un elemento, informándoles de lo que no pueden meter, es los cinturones, encendedores, alimentos, bebidas, y el paraguas, nada, eso, para evitar, evitar ahí, pues el que, cinturones, cigarros, bebidas, o cinturones, cigarros tampoco, a ver, se viene llegando la gente, miren, vean, no más, estas imágenes, desde el municipio de Boca del Río, pues aquí seguimos llevándole la información, te repito, pues, estamos en el Worker Center, pues aquí empezó a llover un poquito más duro, el aire también, está frío, la verdad es que, pero bueno, no importa, aquí estamos, aquí estamos informándoles, y bueno, pues no sabemos cómo esté allá en, en el desfile, en el paseo, en ese segundo paseo, y mañana, recuerden que hay dos, a las diez de la mañana, y a las seis, a ver, vamos a ver si el tiempo, pues el clima los deja, continuar, porque ahorita,